miren en este vídeo van a ver cómo se hace esta base para adaptarle un motor fuera de borda a este tipo de callar la base la hice de acero inoxidable de aluminio y de pvc a pvc a miren qué bonita quedó fuerte en armonía con el callar miren y aquí está con el motor fuera de borda y entonces ahora le voy a explicar paso a paso todo como lo hice ok para hacer la base del motor en el callar estoy cogiendo un tubo corte un tubo 29 pulgadas le di de lado a lado aquí está la medida para donde va el hueco el tubo está en el estilo de acero inoxidable y entonces acá está la otra medida exactamente lo que va a sobrar por un lado y lo que va a sobrar para otro entonces cogí una chapa de ésta del mismo tubo que corte que está como una base y lo la corte a la mitad está no me sirvieron porque la corte al revés eran como un rectángulo entonces lo corte a por la parte más estrecha y tiene que verlo cortó por aquí pero tengo más para hacer esta parte de aquí para hacer la parte de aquí de este de este lado y entonces cogí la chapa la doble le hice esto mejor para que la ven bien en la otra que voy a hacer allá atrás para ésta ese lado lo voy a lo voy a lo voy a firmar como como lo corte y como lo hice no ven esta chapa yo la viré y entonces en el hueco del callar donde está originalmente donde van a estar para el tornillo el 30 y donde va este pero no es este está lo que cogiendo yo de guía otro tornillo que va cogido abajo con una plancha y entonces esta chapa que es del metal la cogí con el con este sargento me aprisioné y acá igual lo ven para que quede para que no haya problema de que se vaya a virar o algo cuando vaya a soldarlo entonces ya lo saco a sí mismo y entonces le pongo un punto de soldadura pruebo que esté que bien los huecos que estén con los huecos y entonces ya entonces lo vuelvo a soldar completo entonces pues la va una pieza parecida a ésta pero más corta va a llegar hasta no va a llegar para afuera porque está ahí porque quiero poner unos estabilizadores en los costados si lo necesita se lo voy a poner posiblemente se lo ponga lo más seguro y entonces no los tengo todavía pero lo pienso hacer entonces aquí atrás la esta pieza va no va a ir hasta afuera va a ir hasta aquí bueno de todas formas esto tampoco sobresale pero ésta va a ir montar que así y entonces así así hasta acá y entonces pues viene la otra que va a venir así para abajo hasta acá atrás y la otra así también para abajo hasta acá atrás y entonces pero no exactamente va a caer aquí si no va a venir así un poquito recta pero con forma de un embudo ancho de una boca ancha y entonces va a venir acá que es donde voy a poner el motor donde va el motor voy a hacer el mismo sistema así y entonces va a ver cómo yo lo le pongo el otro tubo que es el principal que es el que va a venir así a lo largo a ver de qué manera yo invento para fijarlo para poderlo soldar y no me quede virado bueno entonces en el otro paso hago otro vídeo miren esta es la primera vez que voy a soldar con acero inoxidable es sin gas vamos a ver si es verdad que da resultado porque esto lo compré yo por internet a ver si da resultado parece que sí resulta se ve bien es la segunda que hago eso con esta investido ok ya así es como está quedando la base del motor esta parte de aquí donde va a ir la madera la base donde va a montar el motor entonces hice la soldadura en frío hice la soldadura en frío porque no hay manera de cómo poner un sargento de esto aquí en el de esto porque no si lo hago entonces no van a quedar alineados los huecos no ven para los tornillos entonces tuve que hacer soldadura fría en la pieza aquí arriba aquí arriba del callar entonces de la única forma que podría ser ser así o soldando arriba del callar y eso es peligroso porque se derrite el plástico entonces ya está en frío entonces lo que tengo que hacer ahora es llevarlo para la mesa de soldar y entonces lo soldo allí con el acero inoxidable y ya queda permanente este y el sargento se lo puse en este lado aquí porque aquí se puede poner se puede poner pero acá no pero también aquí usé soldadura soldadura fría para mantenerlo en el lugar exacto que no se vaya a mover el tubo ok entonces ahora voy a soldar y después que termine de soldar voy a cortar aquí la parte que sobra de los tubos y entonces buscarle a que quede en armonía con el calla y de ahí vamos a seguir bueno aquí ya a tres partes de lo que es la base con esta soldadura se solda dura por dentro y por fuera ahora falta el otro tubo para ya terminar lo que es ese paso el otro tubo para ya lo que es la parte de todo lo que es el otro tubo para ya ¡Gracias! 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 Ahí ya está, ahí está Miren, ya ahí corté una plancha de aluminio le hice un molde primero de cartón ya el molde lo hice primero y lo puse ahí de cartón y entonces después corté el aluminio y lo doblé a macetazo a golpe, miren que bien quedó ahora es adaptarle el pedazo de el PVC, el plástico que es donde va montado el motor, miren ahí está en buen nivel, a buena altura todo en armonía ahí le vamos cogiéndole la forma está aquí el molde de de cartón que hice ya lo marqué en el PVC en la plancha de plástico ahora es a cortarlo aquí lo corté ya entonces la otra función después de cortarlo de lijarlo que coja bien armonía que esté bien bien smooth y entonces aquí me estoy practicando con un pedazo que se me sobró que tengo extra con calor a ver si se dobla bien y se dobla perfectamente entonces ahora me toca doblar el plástico y aquí ya lo doble usando el molde de aluminio que entra dentro no ven aquí afuera el aluminio como se ve entonces con el clan y el calor lo voy acomodando hasta que llegue y esté bien bien pegadito al aluminio entonces después cuando esté bien smooth así como aquí ahora lo que tengo que ya esté cuadre bien en la parte de atrás de la del callar eso es ensamblado seco lo ven miren aquí le voy a poner para que ajuste bien el callar en la parte de atrás del callar le voy a poner una manguera de neopren como esponja que se usan para las varas de pescar y para las herramientas miren aquí ya está ya a nivel con la base de abajo del callar y del motor ya aquí ya lo rellené y lo pegué al aluminio con cemento de pvc y relleno con gb weld y entonces le aumente otras planchas más para que quedara más gordita ya corte los tubos a la medida para que quede en armonía y entonces le puse una tapa de tubo de pvc para que no se se vea feo y no corte entonces ahora lo que toca es pintar ya está lijado ya toda la pega seca y ahora es a pintar para ponerlo en el callar miren aquí aquí ya está puesto esos son los tornillos que van por dentro y aquí ya lo puse ya lo pinte y lo puse el monte todo ha quedado perfectamente bien en armonía miren miren en la la manguera de neoprene miren que bien quedó todo ajustadito fuerte es de aluminio plástico pvc y acero inoxidable está súper quedó súper súper miren lo que ya lo voy a probar hoy ya esto lo llevo en la playa lo llevo a la playa a un parque miren que bien se ve todo parejito y aquí tiene el motor puesto y ya está ready para ir a pescar gracias por ver el vídeo adiós adiós miren miren miren